¿Qué es el destino del Frente para la victoria? Se trata de lo que parece ser el destino del Frente para la victoria, cada vez más dividido, con una sangría de dirigentes que se empiezan a ir. La foto de ayer, en el Congreso de la Nación, manifestándose en las calles, con menos de 2.000 personas, acompañados solamente por aquellos partidos de la izquierda, creo que es un reflejo de lo que estamos pretendiendo significar en esta columna. Movilizó la Cámpora, Unidos y Organizados, movilizó también Colina, y la realidad es que solamente lo acompañaron los partidos de la izquierda y muy poca gente en el Congreso. El debate interno en el Congreso, ese inicio tratando de implementar una consulta popular que no fue acompañado ni siquiera por los partidos de la izquierda, se quedó prácticamente solo. Un gobierno que viene de 12 años de gestión, que viene de no haber hecho nada en este tema del hot dog, de haberse puesto permanentemente, hoy pedir una consulta popular, hasta quedó absolutamente desubicado el tema. Fue rechazado prácticamente en forma unánime. La intervención de Kicillof, es la persona por ahí indicada, habiendo sido el que ha llevado adelante los destinos de la economía nacional en los últimos años del kirchnerismo, la persona indicada para defender esto. Tuvo todo tipo de respuestas, desde respuestas técnicas, políticas, y sobre todo, respuestas que venían desde el sentido común, cargada de sarcasmo, cargada de humor, donde muchas veces fue el hazme reír, digamos, de una sesión maratónica de casi 21 horas. Existen posicionamientos mucho más cercanos en el kirchnerismo que tienen que ver con el revanchismo, con el palo en la rueda, con esperar el fracaso de la gestión. Y esto hace o le entrega a los sectores del PJ que buscan reagruparse el elemento necesario para decir, no, hasta acá llegamos, hasta acá acompañamos, nosotros no estamos para desestabilizar, no estamos, tenemos que convivir, tenemos que acompañar la gestión, tenemos que vivir. Los gobernadores tienen que vivir y tienen que conversar con sus diputados y con sus senadores. La realidad es que cada vez empiezan a quedarse más solos en esta circunstancia y bajo estos conceptos. Analice lo que pasó en el Congreso del PJ, donde no tienen representantes en la mesa. Si uno quiere ver hasta la propia interna del PJ en Jujuy, no hay lista, digamos, del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria como tal empieza a desaparecer, empieza un justicialismo a reagruparse y a formarse de cara al futuro con gente nueva, con caras nuevas, con ideologías nuevas. Pero por sobre todo, al Frente para la Victoria no empiezan a atosigar los hechos de corrupción. Si hasta en el día de ayer una sesión maratónica como la del Congreso se ha visto opacada por la noticia de las bolsas de dólares del hijo de Lázaro Bae, contadas que hemos visto en Telenoche y que se ve hoy en todo el país. Si hasta esta noticia de corrupción ha tapado en bastantes momentos la maratónica sesión de un tema tan importante para el país, como es la aprobación de la refinanciación con los hot dogs. El PJ con su nueva dirigencia se empieza a rearmar. No parece en este rearme que haya un espacio para este Frente para la Victoria residual. Para colmo, la energía de la dirigencia del Frente para la Victoria va a estar en defenderse en la justicia. Esto está claramente demostrado. ¿Cuántos procesamientos e imputaciones han tenido desde el 10 de diciembre para acá? Esto parece ser lo que va a llamar más la atención que la construcción política. Si fuera poco, algunos dirigentes, como le pasó a Otavis con esta noticia farandulera, hoy están más cerca del ridículo que de la política constructiva. Nos vemos. Gracias.